¡Es para que lo sientas! ¡Y se sienta alegrísimo la banda Faber! ¡Es zapatear y zapatear! Otra, la otra, la otra, todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra, todo el tiempo la otra Ella te da su cariño, ella te da su amor En cambio dices que yo soy, solo te besas y problemas Ella te da su cariño, ella te da su amor En cambio dices que soy yo, solo te besas y problemas Otra, la otra, todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra, todo el tiempo la otra Ella te da su cariño, ella te da su amor En cambio dices que yo soy, solo te besas y problemas Ella te da su cariño, ella te da su amor En cambio dices que yo soy, solo te besas y problemas A la vecina del frente, se la ha muerto su marido Y por temor al difuso, quiere acostarse conmigo A la vecina del frente, se la ha muerto su marido Y por temor al difuso, quiere acostarse conmigo Así será, como será, borracho estaba, no me acuerdo Así será, como será, borracho estaba, no me acuerdo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirle adiós, no puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivado El embrujo de tu amor me tiene cautivado Estás escuchando la 91.1 Radio Arias ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!